La película de Camila es presentada por Scotiab. ¿Estás pensando en retirar tu AFP? Recibiéndola en Scotiab participas del sorteo de dos departamentos de estreno, 5.000 soles diarios y obtienes una tasa de hasta 4.5% TREA. Para participar, solo debes inscribirte al retiro usando tu cuenta Scotiab y mantener un saldo de 1.500 soles. Si aún no tienes una cuenta con nosotros, ábrela desde nuestra app, web o agencia. ¿Qué esperas? Recibe tu AFP en Scotiab y gana. Más información ingresa a www.scotiabank.com.p Un pequeño Boy Scout le cambia la vida a un viejito amargado. Soy Camila Craig y hoy hablaremos de UP. Es una película de animación y aventuras producida por Walt Disney Pictures y Picture Animation Studios. Dirigida por Pete Docter, estrenada en 2009 y ganadora de dos premios Oscar. La trama relata las aventuras de un viudo de edad avanzada llamado Carl Fredrickson y de un niño escautista cuyo nombre es Russell, quienes viajan a Cataratas del Paraíso en Venezuela, en el interior de una casa flotante suspendida con globos rellenos de helio. Es el segundo largometraje de Doctor, quien previamente había dirigido Monster Sink y cuenta con las voces en inglés de Edward Asner, Christopher Plummer, Bob Peterson y Jordan Nagai. A su vez, es la décima producción de los estudios Pixar, así como la primera en exhibirse en Disney Digital 3D. Tras su estreno, obtuvo en general una crítica positiva y recaudó una cantidad superior a 730 millones de dólares en todo el mundo, hecho que la llevó a convertirse en la tercera película más exitosa de la productora, solo por debajo de Buscando a Nemo y Toy Story 3. En cuanto a premios, además del par de Óscares obtenidos, es la segunda cinta animada que recibió una nominación como Mejor Película en dicha premiación, después de La Bella y la Bestia. Otros reconocimientos incluyen los Globos de Oro en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Banda Sonora, entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood. Básicamente, la historia contiene una temática de amistad, lo cual se ve reflejado en las relaciones entre Carl y Russell y Doug y Kevin. Doctor comentó que Up también tiene vínculos con su vida personal, ya que cuando era niño no solía ser muy social, además de que siempre le ha gustado trabajar solo. En el film, Carl es un anciano solitario y gruñón que se ve envuelto repentinamente en una aventura. Conforme transcurre la película, se da cuenta de que no está completamente solo, al conocer a Russell, del cual aprende algunas lecciones de vida y comprende la importancia de las relaciones sociales. En palabras del director, el mensaje es que Carl piensa que ya se perdió la aventura verdadera en la vida, al no poder ir a esos lugares exóticos y ver esos fantásticos escenarios. Pero al final, se percata que tuvo la mejor aventura de todas, la relación que tuvo con su esposa. Una de las lecciones más grandes que te deja esta película es que nunca es demasiado tarde para ir tras tus sueños. Y conmigo será... ¡Hasta la próxima!